Hablar de política dejó de ser una actividad exclusiva de los adultos para ahora pasar a formar parte de los temas centrales de los jóvenes colombianos, quienes el día de hoy salieron a ejercer su derecho al voto. Lo importante realmente es que la democracia la podamos vivir en plenitud, que cada uno vote a conciencia, que escojamos bien, miremos los perfiles, las propuestas y bueno, cada quien sabe qué cambiato le convence y quién no. La importancia es que en nuestras manos está el país y nosotros somos el futuro, entonces por ende es muy importante que todos los jóvenes asistan a la votación. Los que queremos mejorar nuestro país y salgamos a votar, los jóvenes, tenemos como la multitud, somos como mayoristas. Sobre cuáles serían los principales retos que tendrá el nuevo primer mandatario del país, teniendo en cuenta además a Barrancadomeja, esto dijeron los jóvenes en la ciudad. La educación y nuestra economía. ¿Qué haría con nuestra educación y nuestra economía en nuestra ciudad? Respecto al cambio de energía, del uso del petróleo, porque nosotros dependemos 100% prácticamente de esa producción petrolera acá para subsistir, para vivir en Barrancas. Y es como sería la transición, porque a mí me parece importante que el campo se tiene que reactivar porque la economía debe ser diversa en el país para que tengamos más fuentes de empleo. Sí, ya los empleos están contados para la parte petrolera, pero hay gente que está buscando. Sin embargo, nosotros cómo quedamos después de eso, después de ese cambio, después de esa transición. La materia de la inseguridad en el país, esa sería mi pregunta y qué haría el futuro presidente, qué haría en la inseguridad. Según la Registraduría Nacional, se tenía estimado que el día de hoy cerca de un millón 500 ciudadanos menores de 20 años acudieran a las urnas por primera vez para elegir al nuevo presidente de la República.